Arriba, 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 arriba Ojalá que te mueras, que se abra la tierra y te hundas en el ya Que todos peguen, ojalá que te cierren las puertas del cielo Que todo es tu piel, que se llene tu alma de penas Y entre más me duela, que más me lastim Ojalá que te mueras, que tu alma se vaya al infierno Y que se abra, que te hundas en el ya Ojalá va que es caro en haberme engañado Aunque me engorjetando, que se clave en espinas en tu corazón Y es que aún tienes algo Ojalá seas un tormento, acordarte de mí Si es que un día lo haces, ojalá sea tanto dolor Que sufrir este error y se vuelva tan insoportable Ojalá es que te mueras, que todo, todo se quede vacío Ojalá sea tanto dolor, ojalá sea tanto dolor Sé que no debo dearte, pero es imposible tratar de olvidar Lo que hiciste conmigo Ojalá que te mueras, que todo, todo no se quede vacío Ojalá sea tanto dolor, ojalá sea tanto dolor ¡Muchas gracias! ¡Escuchad!